¿Qué es la Central Hidroeléctrica de Caldas? CHEC es la central hidroeléctrica de Caldas, es una empresa del grupo EPM. Estamos presentes en este mercado desde hace 70 años. Préstamos el servicio de energía eléctrica en los departamentos de Caldas y Rizaralda. Atendemos 40 municipios, unos 22 corregimientos y 14 resguardos indígenas. Hemos hecho un convenio muy importante para la región, muy importante para la empresa. Y es este que hemos firmado con impulsa para el mejoramiento y el desarrollo de las MIPIMES en el departamento de Caldas, en los municipios de Manizales y en Villamaría. 700 MIPIMES que se están viendo beneficiadas por este convenio, en el cual pretendemos que el Ministerio de las TICS, que quiere mejorar su cobertura y conectividad al servicio de Internet, y nosotros a través de la prestación de un servicio de una plataforma de geomarketing, darle a las MIPIMES unas herramientas de nuevas tecnologías para el relacionamiento con sus clientes, para que fomenten sus productos, hagan promociones de sus productos, podrán hacer este tipo de conectividad, no solo con el Internet, sino con la herramienta que se viene desarrollando para estas importantes empresas que son un motor muy clave dentro de la productividad y la competitividad de la región, las MIPIMES aquí en Manizales y Villamaría. MIPIMES 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 MIPIMES